Desátame El ruido contra la roca ahoga el lamento Aparta de mis oídos la caracola No me cedo, pensos, guerras, no me enamoran Cuéntame muy despacio cosas hermosas Sin quitarme las alas del mariposa Abrázame Que cubra de sal mi cuerpo tu piel marina Que pare el reloj del tiempo tu arena fina Siento tu vientre con gran y espalma Mi pelo ligado al tuyo entre las altas Aparta de mis oídos la caracola No me seducen, sus guerras, no me enamoran Cuéntame muy despacio cosas hermosas Sin quitarme las alas del mariposa Mátame Mátame Me entregaré al mar abierto Que lejos de sus hazañas, sus guerras, no me enamoran Cuéntame Cuéntame muy despacio cosas hermosas Sin quitarme las alas del mariposa Sin quitarme las alas del mariposa Sin quitarme las alas del mariposa Cuéntame muy despacio Sin quitarme las alas del mariposa Sin quitarme las alas del mariposa